La revista de la clandestinidad 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 y que también me hicieron organizar una exposición sobre prensa clandestina en Aragón en el año 2002 en la Biblioteca de Aragón. Bueno, pues con todos estos bimbres, ya el proyecto se lanza en diciembre del 2015, básicamente a través de una página de Facebook, Archivo Tiempos de Lucha y Esperanza, con la dirección que tenéis aquí. Uno de los objetivos del archivo, pues el primero es el obvio, recopilar publicaciones de organizaciones de izquierda revolucionaria de los años 70 y 80, desde prensa, panfletos, documentación interna, todo tipo de material gráfico. Para ello, pues, aparte de los fondos que había ido reuniendo durante estas pasadas décadas, se intenta hacer intercambios con otros archivos, mercadillos, internet, oraciones de ex militantes, como lo que se pueda coser. Y entonces, Carlos, pues, comentaba de que quizá, pues eso, nosotros pretendemos hacer, o yo pretendo hacer, una difusión de los materiales recopilados, ya directamente desde el propio archivo, así como de las historias de las organizaciones citadas a través de los post que se van publicando, que desde hace 14 meses que se creó, ya que se han alcanzado, pues, los 400 post, algunos que son simplemente la publicación de una pegatina, la publicación de un calendario, y otros que sí que ya son pequeñas reflexiones sobre organizaciones de las cuales no hay apenas referencias, o sobre publicaciones en concreto. Otro de los objetivos del archivo, evidentemente, es poner a la disposición de los investigadores y cualquier persona interesada los fondos. Claro, pues, tenemos el problema de la poca disponibilidad, porque sería posible una visita presencial, pero en principio no es fácil. Con lo cual, lo que intentamos, o lo que intento, es variar todas estas limitaciones a través del tema de Internet, de la publicación en Internet, e incluso de la fotografía o escaneo a demanda. No sé si se ha traducido alguna persona que, de las que en los últimos meses, incluso para los participantes de este congreso, que les he proporcionado algún documento. Y luego, otro de los objetivos del archivo es que no nos, no, no, al revés que lo raro, lo extraño o lo poco cómico, pues no, me atrae, me atrae. Y por eso dedicamos atención a aquellas organizaciones que no son conocidas o que son muy poco conocidas. Bien por el carácter marginal que tuvieron en su momento, o bien porque realmente, igual, tuvieron un determinado boom en un momento de la clandestinidad y luego eso no ha quedado reflejado en ningún lado. En el centro de centros de militantes que prácticamente no tienen memoria histórica. Y entonces, ahí es uno de los temas en los que me gusta decir. Entonces, los fondos del archivo, pues, los más típicos son la ofensa, panfletos, informes, documentación interna. Luego también hay una pequeña parte de biblioteca, de libros editados por las propias organizaciones, de libros editados por las editoriales que en los años 70 casi cualquier organización tenía, y también de libros que tratan a las propias organizaciones desde la historiografía. Y luego hay otro tipo de paracarnadio que se os pueda ocurrir, desde calendarios de bolsillo, bonos, pines, carnes, todo eso que podamos seguir lo voy guardando. Y he destacado al final las pegatinas porque fue una de las cosas que primero me movió, ya a finales de los, a principios de los años 80, y posiblemente, pues, disponga de una de las colecciones más amplias de pegatinas políticas de izquierda revolucionaria de los años 70-80. Una de las más amplias. Y ya para acabar, pues, los futuros proyectos. Uno de ellos es que a pesar de que ya se han escaneado documentos, publicaciones y tal, sin embargo, el tema de la página de Facebook es que, pues, de cara a presentar de manera estable archivos en PDF es un problema. Entonces, determinado es la posibilidad de archivos para allí ya poner todo lo escaneado y intentar complementar la oferta que existe de organizaciones, de publicaciones de, a través de otros archivos, por ejemplo, de Comisiones Obreras de Andalucía, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Presa Histórica del Ministerio de Cultura. Se ha ido escaneando cosas, pero queda muchísimo por escanear y, aparte, que no todas, incluso los grandes archivos, tienen carencias de publicaciones o de incluso en concreto. El segundo punto es el lanzamiento, sería la preparación. Esto está venido preparado, o sea, bastante trabajado, pero se trataría de encontrar la forma y el método. El lanzamiento de un catálogo de las pegatinas de las organizaciones de izquierda revolucionaria de este periodo de los 70 y de los 80. Es un tema muy complejo porque en aquella época muchísimas pegatinas se hacían sin firma, por lo cual es muy difícil atribuirlas. Se hacían sin firma porque se hacía como un medio de financiación y si no aparecía la firma, pues igual se vendía más, o porque también pretendía que se presentaba como algo unitario lo que era la iniciativa de un solo grupo, o por razones de clandestinidad o de evitar problemas por la policía. Y finalmente ya el último proyecto, pues es que aumenta nuestra visibilidad de cara a los investigadores porque estamos totalmente abiertos, sobre todo a ofrecer aparato, o sea, imágenes. Imágenes para ilustrar investigaciones, proyectos, pegatinas, calitarias y tal. Tenemos un montón de imágenes que están a disposición de quien las necesite o las quiera. Y finalmente, pues aquí está la dirección de contacto. Para la ocasión he publicado, sí, quería comentaros que para la ocasión he publicado una pequeña pegatina con los datos de contacto y que estará allí a disposición de quien quiera en la mesa de la apuntación pero así no hay inconveniente. Ya está. Como la exposición de los temas se alarga y eso supone que vamos a tener que estar de pie mucho tiempo, vamos a hacer una cosa. Voy a pedir a los, independientemente de que es un poco desproporcionado, pero a los siguientes intervinientes que acortemos un poquito la exposición vamos a entrar después en la sala y los mismos que han dejado de exponer a estar de pie pueden tener un poquito más de tiempo. Si os parece, para que no estemos aquí a un lado, además, pues se han tenido que sentar en el suelo porque no. Es que doy la palabra a la subvención favorita. Buenos días a todos. En primer lugar, las gracias a la organización del Congreso por invitarnos a exponer los fondos que sobre la izquierda revolucionaria tenemos en la Fundación Pablo Iglesias. Y paso un poco, bueno, pues exponer el póster. La Fundación Pablo Iglesias, que es una entidad cultural ligada al Partido Socialista, se crea, se constituye en su etapa actual en octubre del 77, con los fines primordiales de fomentar la investigación y la difusión del pensamiento socialista y recuperar y reunir la documentación histórica del socialismo español. Esos fines fundacionales, en cuanto al archivo y la biblioteca, pues en realidad empezaron a crecer y actualmente, pues lo que es el archivo y la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, pues podemos decir que abarca toda la historia y todos los fondos sobre el movimiento obrero español en general. Ello se debió un poco, bueno, pues a empezar a funcionar ya desde el año 77 a la política de funcionamiento, de la apertura de sus archivos, la conservación hizo que muchas otras organizaciones, o militantes de otras organizaciones, pues decidieran donar a la Fundación Pablo Iglesias. Sus archivos o colecciones documentales a la Fundación Pablo Iglesias. Porque siempre la política de la Fundación Pablo Iglesias, es que todo aquello que se deja en depósito, su fin siempre es la divulgación. La divulgación y permitir, bueno, pues para fomentar la investigación sobre los estudios históricos. Entonces, en cuanto al tema que nos atañe, los principales fondos documentales más relevantes que hay ahora en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, pues es documentación, el fondo documental de la ORT, la Unión de Fondo de Desmovistas y el Sindicato Unitario. Sobre los fondos documentales, que hay más relevantes, os emplaza a todos, bueno, que en cuanto a que, si queréis ver las fechas máximas de la documentación, el cuadro de clasificación de fondos, pues todo ello está en la comunicación, con lo cual no me voy a estander mucho. Este fondo, su procedencia es un depósito realizado por Álvarez Sude, que era el secretario político y el depositario del archivo de la ORT, cumpliendo el encargo del último comité central de la ORT de dejar en depósito en la Fundación Pablo Iglesias sus fondos documentales. Entonces, bueno, tiene fondos de la ORT, de la UJM, y también mucha documentación del Sindicato Unitario. Después, otro fondo importante es lo que nosotros llamamos el archivo del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue donado por mi organización. Y lo mismo, de todo esto, para no extenderme, pues os permito a la comunicación. Otros fondos también importantes son la Organización Comunista Octubre, Unión Comunista del Comité Sobrero, que fue donado por el militante de esa organización, José Manuel Roca, y también un fondo curioso, que es el Fondo sobre el Partido Obrero de Unificación Marxista. Bueno, aquí he expuesto solo la parte de este fondo que atañe al tema del Congreso, porque esto fue un archivo personal de César Zayuelas, que era incluso un militante con vista exilio, que estuvo exilado en Francia, y que además recogió toda la documentación del PON, visitaba diferentes archivos, y sobre todo aquí, pues, en Catania nosotros, es un poco ya al principio de la transición democrática, bueno, pues, como se organiza el PON, sobre todo en el exilio y en el interior. Y sobre todo me encantaría. Y otro fondo también importante es la donación de Alberto Ortiz Miguelani de fondos de la Liga Comunista, de la Liga del Ajusto Comunista y del Partido Obrero Socialista Internacionalista. Además, de estos fondos, se puede encontrar documentación de otras muchas organizaciones de la izquierda revolucionaria, tanto en archivos de la propia organización, en archivo de la Comisión Ejecutiva del Partido, en archivo de los Comitivos Socialistas, o en archivos personales varios. Y es lo que había dicho aquí, bueno, pues, en las diferentes series sobre correspondencia, informes, sobre todo, pues, actas de reuniones o congresos que también se encuentran. Además de ello, también, claro, desde que se crea la fundación en el año 1977, en octubre. Y ya desde ese mismo momento se crea el Departamento de Archivo y Biblioteca. Entonces, también, el Departamento de Archivo y Biblioteca va, a su vez, recuperando lo que llamamos colección FTI, colección de la Fundación Pablo Iglesias, que va recuperando materiales, pues, a lo mejor, además de pedírselos a los diferentes partidos, organizaciones, mediante, bueno, que nos dejaran, bueno, pues, si iba hacia un congreso, pues, sus publicaciones, muchas veces ese fondo, pues, también consistía en que los trabajadores del Archivo y Biblioteca íbamos a una manifestación y íbamos recopilando todo lo que se veía en ese momento en la manifestación. O sea, que es una procedencia como muy diversa. Y entonces, bueno, pues, ahí hay, y, por ejemplo, bueno, pues, el archivo de carteles, un poco también ese origen, además de los fondos que vienen de carteles en los diferentes archivos, un poco la recopilación que hacemos del propio archivo. Y, bueno, pues, aquí hay, desde todo tipo de organizaciones de la LCR, o sea, además de estos que he resaltado aquí, pues, del FRAP, de la LCR, del Movimiento Comunista, un poco de la CNT, o sea, todo el mismo aspecto. Después, otros fondos importantes ya son los fondos bibliográficos y numerográficos. La Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias actualmente tiene alrededor de 70.000 volúmenes, 65.000 de los cuales ya están catalogados. Su acceso sea a través de nuestra página web o de la Biblioteca de la Universidad del Calá, este catálogo informatizado donde, bueno, se pueden realizar las búsquedas de los diferentes proyectos, monografías que hay en ese aspecto, tanto estudios historiográficos sobre la transición, sobre los distintos partidos, como las publicaciones editadas por los partidos y sindicatos en ese momento. Y otro fondo también muy importante es el fondo hemerográfico. Hay, pues ahí, en las colecciones actualmente hay más de 8.000 y pico títulos de publicaciones periódicas, eso claro, vamos a ver, esos títulos de publicaciones periódicas puede ser, a lo mejor, un único número de un órgano de prensa que se edita una vez clandestinamente o una colección como puede ser Combate, Servir al Pueblo, que ya tiene más o solidaridad obrera de la CNT. Y, como vamos de prisa, bueno, cualquier otra pregunta ya me la hacéis en la mesa y nada más. Y, bueno, recordaros que actualmente desde el año 2011 estamos en Alcalá de Henares en el edificio de los archivos del Movimiento Obrero en la calle Colegio 7. y también un poco para estudiar con lo que es la biblioteca o los fondos pues remito también a la página web de la Fundación para Henares. ¿Mamá? Gracias. La actriz tiene la palabra Gloria de la Chica para presentar el archivo de la Fundación Salvador Seguí de Madrid. Bueno, como tengo poco tiempo voy a ser muy rápida. Queríamos presentar el origen de la Fundación unido al estudio de las fuentes para el estudio de la transición porque la Fundación Salvador Seguí inicia su recorrido o por lo menos sus integrantes inician su recorrido en el año 1976 con el servicio de documentación de la Federación Local de Madrid que luego pasa a ser el CIES y a la Secretaría de Patrimonio del Comité Configurado. En este recorrido que podéis ver en la comunicación lo que queremos destacar es que la fundación es el resultado de un proceso que es necesario para la CNT y para la regeneración durante el V Congreso para la recuperación del patrimonio o el conflicto que invoco las siglas en su momento que lleva a los integrantes de esta Secretaría de Patrimonio a fundar el centro de documentación y de la documentación principalmente la idea jurídicamente queda descrita como fundación en el año 86. Por tanto la gran mayoría de los fondos documentales para el estudio de la transición proceden de este recorrido de este centro de documentación y de la gente que lo recopiló. El objetivo no solo era recopilar toda aquella documentación del movimiento libertario sino también de todos aquellos movimientos sociales que estuvieran en aquella época y tuvieran relevancia dentro de la lucha sindical. Una vez que la fundación lleva unos acuerdos con la CGT principalmente es la independencia jurídica y el compromiso de colaboración. Si bien hay que decir que no somos el archivo institucional reglado de la CGT sí hay grandes fondos de distintas federaciones locales o de donantes particulares que nos lo donan de tal manera que sí se puede hacer un recorrido sobre la historia desde el final desde los años 70 con la CNT y todo el recorrido de la CGT en amplios fondos lo principal en la fundación son las dos patas para el estudio de la transición por un lado la biblioteca y la hemeroteca y por otro el archivo la biblioteca tiene más de 7000 ejemplares el 90% de la colección corresponde se inicia y se recopila o nos llega donado a partir de de la transición y hay materias de todo tipo principalmente del movimiento libertario y sindical pero también se pueden encontrar los movimientos sociales de feminismo incluso literatura social la hemeroteca es otra de las joyas de la fundación no quizá tanto por un gran número de cabeceras que bueno no está mal en revistas muertas tenemos alrededor de 2700 y vivas 1500 estamos en un proceso de de vuelta a a fichar de manera correcta todos los fondos en la hemeroteca para el estudio de las fuentes las fuentes para el estudio de la transición mejor dicho los podemos dividir en dos partes principalmente aquellos periódicos como Solidaridad Obrera o el periódico de la CNT que provienen del movimiento sindical de ámbito estatal o de ciertas agrupaciones y por otro lado de otros movimientos sociales por ejemplo el hijo todo esto forma un todo que se completa perfectamente con los fondos del archivo bien el archivo está dividido en cuatro grandes periodos porque ordenar la documentación que proviene de tan distintos sitios no es muy fácil entonces se decidió dividir la documentación antes de la guerra civil guerra civil democracia y fondos personales esto se complementa además con otros dos fondos que que se llaman recopilaciones bibliográficas el ¿por qué no hay un fondo dedicado a la transición? bien porque cada fondo se ocupa dentro de cuando sus documentos por la fecha de producción de los documentos ocupan un mayor espacio temporal evidentemente los fondos de la transición están en su 90% podríamos decir en democracia pero lo que no quiere decir que otros fondos anteriores no contengan documentos la documentación proviene principalmente de tres orígenes las recuperaciones documentales de distinta procedencia ideológica y organizativa y esto nos remite otra vez al origen de la Fundación Salvador Seguí a los trabajos que hizo el FIES y la Secretaría del Patrimonio porque no solo recopilaban y realizaban dosieres para para el momento actual como fue el caso Scala sino que además iban recopilando otro tipo de documentación por otro lado están los archivos de la CNT y la CFT del año 76 al 79 del 80 al 83 y bueno los antecedentes y luego los fondos personales esto quiere decir que no hemos roto el orden original de la donación de los documentos por lo que muchas veces al describir que seguimos bueno de una manera tradicional las ISAG hay un cuadro de clasificación por cada fondo hay una ficha de fondo y hay un inventario pormenorizado documento por documento esto quiere decir que en la medida de nuestras posibilidades muchos fondos todavía estamos en proceso de inventario al no tener un ase de datos multinivel donde podamos hacer descripciones relacionadas esto se hace de memoria y se apunta al final en un Word en el mismo Word también se indica si se han sacado entre vez que los fondos personales que nos llegan como donaciones contienen libros periódicos folletos pegatinas entonces se apunta al final de cada fondo todos aquellos materiales que pasan a formar parte del fondo de la biblioteca o de la hemeroteca los materiales especiales hay una grandísima colección de carteles que también son fuente para el estudio de la transición de una manera más gráfica y probablemente para muchos más divertidos los fondos principales que hemos querido destacar en esta comunicación no son los únicos que tienen fondos para el estudio de la transición pero quizás sí son los más representativos de lo que tenemos en la fundación bueno los voy a citar y si luego queréis preguntar preguntar están los fondos por un lado que podríamos denominar de procedencia más institucional o de fundaciones locales que están dedicados a la reconstrucción de la CNT de 1973 al 76 y de la CNT del 76 al 79 el del quinto congreso muy importante del 77 al 81 y luego hay dos federaciones que hay que destacar la Federación Local de Torrejón porque es el gran ejemplo de un fondo archivístico de una federación media local tanto en su actividad sindical como en su actividad en la sociedad en los barrios de Torrejón así que por ejemplo tiene dos sieres sobre la base de AEDEA o otro tipo de documentación y hay que señalar también a la Federación de Enseñanza de la CNT CGT del 77 al 96 porque es un fondo que está muy completo y que tiene muy importante documentación si fuera capaz de decir lo que voy a decir sobre las jornadas internacionales de aprendizaje libertario que tiene su importancia para el estudio además aunque no esté aquí puesto estamos en un proceso de ordenar e inventar el fondo de banca que es uno de los fondos más grandes que tenemos dentro de la fundación para el estudio de este periodo y que bueno que iba a decir estamos en ello luego entre los fondos personales muchos tienen documentación pareja o similar a los fondos institucionales ordenados de la CNT y del Junto Congreso recopilados sobre todo en aquel momento por los integrantes de los centros de investigación que son José March Luis Altable Manuel Lozano Jesús del Pozo Juan Sabio y como no el fondo CIES que es el de la Transición que es el centro de investigación y estudios históricos institucionales a quien debemos principalmente la asistencia hoy de la fundación Salvador Seña quería destacar que nuestro trabajo consiste prácticamente en hacer lo que podamos o sea se llegan a lo que hay somos los que somos y lo mismo hay que catalogar libros que hacer revisión de revistas que hacer un inventario de la documentación o ayudar a los investigadores a hacer divulgación o apoyar este congreso así que bueno estoy invitado a venir a venir Manuel Herrán que presenta el archivo de octubre a ver esto realmente es un blog un blog que intenta recoger el archivo documental desde 1970 a 1983 de octubre octubre es el genérico a mi siempre es el nombre que me gustó por razones diversas por el grapo decidimos cambiarlo y ponernos el siguiente nombre unión de marxistas leninistas cuando nos fusionamos con el PCUR y con comités obreros que era una organización que dependía de nosotros nos llamamos unión comunista comités obreros en mi opinión es la misma organización el mismo tronco común de militantes de línea de documentos este es un blog hecho por mi por tanto me responsabilizo de él con la colaboración fundamentalmente de PP Roca que recoge 16.000 páginas escaneadas quiero decir lo que está recogiendo son 16.000 páginas de documentos originales tiene muy poquita opinión prácticamente ninguna recoge las páginas de los documentos centrales de octubre de nuestra clase del manifiesto que era la revista comités central el órgano teórico político la revista del sector obrero como queráis llamarla y luego recoge montones de cuestiones internas por ejemplo los boletines internos comunicaciones internas recoge montones de planes de trabajo planes de tareas son documentos de métodos de trabajo y dirección que teníamos en la organización son documentos sin comentarios son los documentos originales escaneados en definitiva es un blog en su columna izquierda tiene los documentos centrales la revista central octubre nuestra clase manifiesto la revista del sindicato que creamos que se llamaba plataformas de lucha obrera club recoge los números de lucha obrera y recoge algunos documentos de la organización de mujeres de la UCO organización de mujeres de la UCO como UCO que estuvo conviviendo con octubre o con la UCO durante unos años UCO se extingue en 1983 nos autodisolvemos en 1983 las mujeres continúan funcionando durante varios años más y sacaron una revista que llamaban la mujer feminista hay unos cuantos números que están escaneados pero me pareció que era ya otra organización o sea lo que fundamentalmente recoge de la UCO son algunas campañas de agitación folletos y algunas polémicas que lógicamente teníamos en esta y en todas las organizaciones las mujeres fueron la punta de lanza en todas las organizaciones de desvierda ránica nosotros no fuimos legales fuimos ilegales salvo el sindicato aprovechamos la coyuntura y legalizamos el sindicato que era una forma de meternos pero la organización siempre fue ilegal defendíamos no ir a votar en ese momento concreto no éramos anarquistas defendíamos no a la constitución o sea no ir a votar a la constitución no el no a la constitución sino no ir a votar a la constitución y siempre estuvimos toda nuestra vida 1970 1983 fuera del marco legal lo que para mí tiene bastante importancia en este blog es lo que podría llamarse el periódico de fábrica así lo llamaban antiguamente algunos comunistas que en definitiva son órganos locales órganos de expresión local que recoge los trabajos que hacía la militancia en los sitios concretos por ejemplo Antena Obrera en la fábrica Marconi Antena Obrera es un grupo que estuvo trabajando los 14 años seguidos o 13 años seguidos hasta que cerraron Marconi quiero decir que son publicaciones que demuestran no lo que decía el comité central o no sé qué que por supuesto se transmitía pero son los trabajos políticos y sindicales que se hacían en cada sitio en ese sentido el blog y la página central recoge bastantes publicaciones el metalúrgico la voz del tajo el reganés Antena Obrera el comité de banca o sea hay montones de publicaciones varios de cada publicación que a mí me parece bastante importante porque una de las cosas que yo he hecho en falta de algunos archivos de las grandes firmas que se conocen de aquella época de los grandes de la queredad radical es que no conectan con el trabajo local es decir están las revistas centralizadas pero bueno y en la fábrica tal ¿qué decíais? ¿dónde está vuestra gente de la fábrica tal? ¿qué hacían? bueno pues es que aquí tienen la revista la Cerinós lo que hacía la gente de la Cerinós o lo que hacían en la Risaca en Murcia o lo que hacían en Almería que por cierto ahí tenéis un libro sobre la chanca que es lo que hacía nuestra gente en Almería bueno esto es un un proyecto que lo que intenta es escanear digitalizar poner en la red la documentación de Octubre Octubre Genel porque eso es por los nombres insisto Octubre Comité Sobrero Co etc ¿por qué surge? pues porque durante mucho tiempo nuestra documentación fue donada por perro a vosotros pero estaba sin escanear por tanto no era disponible en la red durante un cierto tiempo sabemos que existían los holandeses sabéis que tienen el archivo pero joder entrar ahí te cuesta no joder la cara para empezar es difícil entrar y segundo te cobran te cobran por uso bueno tercero en la Universidad Autónoma de Barcelona hay publicaciones nuestras pero claro tienen algunas bueno luego hablando por ejemplo con Alejandro con Manuel con distinta gente que se dedica a estas cosas de forma particular poniendo su cara su bolsillo y su trabajo llegó un momento en el que me asfixiaron quiero decir lo que decían era tan yo fui militante de octubre en el comité central bueno yo tengo los archivos prácticamente todos los archivos de octubre me pusieron contra las cuerdas o sea no me quedo más narices que lanzarme a decir bueno esto tiene que salir a alguna parte y solo puede salir si se escanea se digitaliza y tal y está hecho muy pobre muy pobre porque esto debería ser una página web y es un blog está hecho muy pobre porque todos los documentos de todas las reuniones que yo tengo cientos de documentos manuscritos de reuniones no están metidos están las publicaciones y si están boletines internos planes de trabajo planes de tarea no se que pero documentación interna la mano la finanza o sea es imposible no me da tiempo es imposible hoy por hoy digamos que hay un montón de puertas abiertas de tareas pendientes por ejemplo tengo bastantes archivos de voz de asambleas de charlas de es que de verdad es un trabajo tremendo entonces en principio lo que está es esto son colecciones casi completas por ejemplo en nuestra clase fueron 100 números el último número el 99 pero salieron 100 porque hubo algunos me falta uno el número uno habrá que intentar cogerlo bueno ahí está luego reparto un papel para la entrada al blog y lo fundamental insisto documentos originales escaleados haciendo especial hincapié a periódicos de fábrica lo que hacía la gente en cada sitio concreto ahora lo dejo ahí cuando entremos como está organizado el blog de las distintas organizaciones organizaciones que impulsamos ella es la principal el FRAP que estoy publicando en periódico y luego pues tenemos toda la documentación de los congresos que hicimos de las distintas conferencias y nada más yo os explico un poco de que va como lo tenemos organizado y como se puede acceder a ello pues nada pues muchas gracias casi te agradezco ya hemos terminado no entonces hay perdón Alejandro Alejandro Molins perdón perdón no hemos terminado Alejandro Molins es un raro espécimen de archivo particular y va a decir y va a decir casi individual os va a contar un poco de lo que ha hecho bueno pues muy buenos días y en primer lugar es de obligado cumplimiento agradecer a la Fundación Salvador Seguí no solo haber organizado este congreso sino ser capaz en un ámbito de una historia que ha sido tradicionalmente sectaria enfrentada y conflictiva convocar a mucha gente distinta para que hable de su costura ¿qué es el fondo documental que llevamos? primer lugar es una iniciativa particular pero nosotros la definimos como una iniciativa particular de servicio público en la historia es un poco parecida a la que contaba Manolo antes a principios de los años 70 cuando había ido a la universidad pues empezó un proceso de monetización pues empieza a guardar papeles y en el año 78 colaborando en una revista que se llamaba o en junta de medios de comunicación sacamos el primer libro sobre prensa clandestina en España que se llamó Prensa y conflictos antifranquistas donde el periodista Jesús Cuadrado hicimos toda la parte bibliográfica desde entonces hemos venido guardando en el archivo en el año 86 utilizamos un primer local ya un piso de 100 metros cuadrados y hace un año y pico nos hemos cambiado el local de 300 metros cuadrados donde tenemos lo que es el fondo y el día el fondo tiene distintas cosas para no repetir tiene una parte merográfica que son como 3.500 cabeceras de todo el adentro de la extrema izquierda o izquierda radical o para muchos simplemente izquierda masista-relinista todas las siglas que habéis oído comentar pues de todas tenemos cosas básicamente más potentes de la parte llamada maoísta PT, ORT bandera roja y demás pero luego tenemos fondos interesantes de la izquierda autónoma una iniciativa que surge también en los años 70 en España de la izquierda italiana de los borriguistas y de algunas otras organizaciones de izquierda radical tenemos también un fondo importante de organizaciones juveniles sociales que la gente se radicalizaba no en organizaciones sino previamente en organizaciones sociales plus parroquiales organizaciones juveniles grupos escáuza y demás tenemos un fondo importante también tenemos fondos de organizaciones feministas organizaciones LGTB como en las iniciales y luego organizaciones culturales de distinta naturaleza que también queremos que contribuyeran al campo tenemos también un fondo de carteles que son como entre 8 y 10.000 carteles estamos en catalogar una parte y luego una parte de fondos gráficos de toda la naturaleza discos películas pegatinas y demás ¿qué objetivos tenemos? tenemos un montón de tareas pendientes y me ha encantado la definición que hacía antes la amiga de la Fundación Salvador y hacemos lo que podemos básicamente somos dos personas Elena que es la directora técnica archivera del archivo yo mismo que no trabajamos el mismo por tanto siempre el tiempo es escaso intentamos atender tres frentes a lado por un lado desde los años 80 hemos colaborado en exposiciones hemos hecho ocho exposiciones propias sobre defensa clandestina en Madrid un movimiento feminista un movimiento obrero tenemos un fondo especial de la Organización Cultural China que es el segundo fondo de carteles chinos originales en Europa hemos tenido una exposición sobre la Revolución Cultural China y luego hemos hecho exposiciones en colaboración con museos en MACA el Centro de Cultura que ponen en Barcelona el Centro José Guerrero en Andalucía y demás colaborando concesión de fondos para estos archivos tenemos un trabajo que es la parte de trabajo que más nos interesa pero es la parte menos brillante que es crear una herramienta al servicio de investigadores cada año entre 15 y 20 investigadores españoles y algunos extranjeros vienen al archivo a trabajar con los fondos lógicamente cada uno busca una cosa distinta unos buscan los temas relacionados con las pistolas que tenemos en un fondo Grapo Fra ETA Corporación Carriesta y otras organizaciones armadas tenemos un fondo también de las elecciones de extrema izquierda no solo digamos estatales sino también Cataluña Galicia Valencia Canarias y demás creo que es un fondo interesante entonces buscamos que sea una herramienta al servicio de investigadores y doctorados no solo investigadores universitarios hay en este momento militantes o greos también que están publicando memorias o libros y también colaboramos con ellos y luego en segundo lugar la gran tarea pendiente que es la revolución digital que ya nos pida un poco lejos en tema de la edad pero bueno es conseguir digitalizar la forma y luego una iniciativa que pusimos en marcha hace unos años de colaboración con otros archivos por desgracia colaboramos especialmente con fondos en Euskadi y en Cataluña y luego con algunos fondos particulares con Manolo con Ramón Adel que no estaba porque tiene otro archivo similar en Madrid y la idea es intentar en algún momento determinado si os fijáis por todas las condiciones buena parte de los que hemos hablado hacemos cosas muy parecidas cuando tenemos fondos parecidos cómo conseguir que haya un repositorio universal donde alguien pueda consultar no tanto porque va a un archivo de una revisión o de otra sino porque puede acceder a los fondos lo que Manolo avanza en título particular y en título particular personal en título particular económico ha hecho conseguir que haya un repositorio universal donde cualquiera pueda acceder y descargarse de comunicación y por demás que nosotros no tenemos nada digitalizado en alguna parte de los carteles no tenemos página web y por ahora nos hemos dedicado a atender peticiones particulares o institucionales y el paso siguiente es que nos llevará por lo menos un año y pico terminar en el nuevo local de colocar todos los fondos y empezar a ver cómo los digitalizamos o ponemos a la situación pero vamos nuestra idea es que repito esto es algo privado en particular desde el punto de vista económico no tenemos ningún soporte público ni tampoco ninguna organización y lo que nos gustaría es que en algún momento esto formara parte de un archivo cultural colectivo con lo cual aunque sea particular nos gustaría poner al servicio de la sociedad o sea que nada más muchas gracias bueno vamos a hacer una cosa vamos a entrar en la sala y vamos a hacer primero me imagino que habrá preguntas concretas vamos a atender las preguntas de todos vosotros de los que queráis intervenir y luego vamos a abrir un coloquio sobre alguna de las cosas que se han planteado en las intervenciones y las que queráis por poner de manera que os invito a entrar en la sala poneros cerca nos encontramos en esa situación en ese trabajo con que había algunos archivos muy completos el archivo del Partido Comunista el archivo del Partido Socialista Obrero Español incluso el archivo de la CNT en Ánsterdam y algunos otros archivos que habían salvado se habían salvado precisamente porque el momento de la la victoria de los fascistas pues habían conseguido sacar sus archivos de fuera de manera que después trabajar sobre el tiempo de guerra incluso sobre un tiempo de clandestinidad durante el franquismo había habido mucha destrucción y autodestrucción pero había documentación eso nos permitió en ese proceso de trabajo e investigación que seguimos haciendo encontrarnos con problemas con lagunas etcétera y a la hora de plantearnos este trabajo sobre el tema de la transición nosotros como miembros de la comisión organizadora planteamos que debería haber una mesa de archivos ¿por qué? porque los archivos son en gran medida la memoria real la memoria estable más allá de las propuestas individuales de los archivos particulares las historias de vida y con una diferencia y es que mientras que en aquel momento hubo montones de archivos que salvaron la piel y hoy están abiertos etcétera y activos y que la propia administración en Salamanca en archivo histórico militar y en otros archivos que todavía están ahí abiertos algunos otros todavía en Sordina que son los archivos militares ofrecen una posibilidad de trabajo sobre aquellos periodos pero sobre la transición lo que hemos visto hoy aquí que es una brevísima y corta representación de lo que hay a nivel de archivos son archivos particulares algunos ultraparticulares porque ni siquiera están vinculados a organizaciones que les den un soporte etcétera y a esto habría que añadir de los que nosotros hemos con los que hemos tomado contacto y conocemos por lo menos otros 20 o 25 archivos muy importantes muy importantes con muchísima documentación de la transición y la administración del estado la administración no tiene prácticamente aparte de la parte digamos de la administración que hay documentación sobre la transición y yo sospecho que en esa documentación aparte de la que tiene la policía en los archivos del Ministerio del Interior subsisten expedientes policiales donde hay fondos documentales no sé de qué importancia nosotros hemos consultado algunos pero no por supuesto de la trascendencia que tuvo el que se hizo durante el franquismo pero quitando esto lo que hay son archivos particulares de manera que una de las ideas que nosotros teníamos es que en el debate y me voy a acabar para que podáis hacer preguntas que yo pretendo que enhebremos entre todos es hablar de cuál es el futuro de la memoria qué posibilidades tenemos se han apuntado algunas observaciones algunas propuestas que yo creo que debería ser objeto entre todos de discusión y con esto doy la palabra a los que queráis intervenir para hacer preguntas a los miembros de los distintos archivos y que os interese concretar bueno hola buenos días gracias a todos mi pregunta va sobre lo que ha apuntado Alejandro al final sobre esa idea de un posible repositorio porque yo entiendo que la patrimonialización en el archivo es muy importante pero como elemento de investigación cada vez es más necesario recurrir a la digitalización en el sentido de que bueno no siempre es posible un desplazamiento los materiales a veces solo con leerlos una vez o verlos no es suficiente entonces ¿cómo planteamos dentro de esa riqueza que tú decías que hay muchísimos más archivos es cierto pero ahora mismo solo con estos que tenemos aquí podríamos hacer un buen trabajo en el caso es cierto que hay materiales que se duplican pero ¿cómo se plantea la posibilidad de poder hacer una base de datos unida o una posible hay algún caso de que decías que no tengo nada ni posibilidad de digitalizar ni volcarlo en una web pero ¿cómo se enfrenta incluso cómo afrontáis frente a las instituciones es decir frente a un ministerio de cultura que quizás sería su responsabilidad esto bueno cualquiera de vosotros si queréis intervenir y responder acércate sí bueno no hay una yo por lo menos no tengo una idea concreta yo te cuento lo que lo que nosotros hemos pensado a título particular hablando todo el trato de lo particular me gustaría más usar la palabra chulo o sexy como Guillem pero vamos a decir a título particular si yo mañana tengo que empezar a digitalizar todo el archivo nuestro empezaría justo por lo que veo que no están otros archivos como idea puntual no tiene sentido que yo ahora reproduzca combate o vanguardia obrera o acción o cualquier otro título de la clandestinidad cuando ya está hecho incluso hay fondos que ya anteriormente se habían digitalizado por ejemplo de prensa libertaria había mucho trabajo previo hecho en los años 70 y fuera de España se hicieron cosas entonces la idea cuál sería si mañana hay un fondo sería primero algo que no tuviera ningún carácter organizativo para evitar cualquier tipo de conflictos porque los mejores archivos desde mi punto de vista de prensa que en su ámbito funcionan pues no sé tienes la fundación Sancho el Sabio en Vitoria o tienes el archivo del Azcano que son prensa toda política y sindical de Euskadi que es lo mejor que hay en este momento sobre prensa de Euskadi si ellos ya tienen toda la prensa de Euskadi qué sentido tiene que yo mañana reproduzca otro documento hacer eso a título general y luego ver cuál sería la herramienta que entiendo que desde el punto de vista digital no sería una cosa muy compleja no sé desde utilizar una especie de dropbox o lo que sea donde pudiéramos depositar cada uno los fondos que tenemos porque para mí por ejemplo con perdón y no quiero meterme con nadie no tiene sentido que alguien me pida derechos de autor o pagar dinero por una publicación que editó no sé la Liga Comunista o el PORE hace 30 años en todo caso los derechos los podía cobrar la organización por qué no depositar esa documentación en algún lugar común donde cualquiera luego pudiera acceder de forma sencilla ya hay pero no es sencilla porque se convierte en una especie de camino de iniciados tienes que llegar a la Universidad de Barcelona o a la Fundación Pablo Iglesias o lo que sea para empezar a buscar algo que fuera más sencillo y luego hay algo ya que es chusco incluso hace poco consultamos con el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca para buscar unos fondos que según el Ministerio de Cultura tienen depositados en el Centro de la Memoria Histórica en Salamanca y el bibliotecario del centro me dijo que esos fondos no existían entonces claro al cabo de una hora llamó por teléfono para decir que sí pero que no eran consultables digo bueno qué coño es esto de que en un archivo público hay un fondo no consultable y que no son conscientes ni de que lo tienen entonces vamos a dejarlo en un sitio neutro donde cualquiera pudiera descargarse o acceder a esa documentación y luego evitemos triplicar un trabajo que cuesta mucho dinero como muy bien nos puede contar Manolo digitalizar estas publicaciones si ya alguien lo tiene no hace falta que yo lo haga pero fondos que yo pueda tener que no tiene otro pues que eso pase como primer paso eso sería simplemente colocar o afilar un poco más la herramienta de manera que luego cualquier investigador no tenga que conocerme a mí o saber que yo trabajo en ciertas organizaciones o partidos para venir a nuestro archivo a consultar sino que pudiera hacerlo directamente por la vía de la web otra cosa importante sería compartir herramientas digamos informáticas el archivo pares o sea el ministerio de cultura en esto que hiciera fuera más generoso a la hora de compartir los programas de manera que ya no solo se compartieran aquí sino que incluso se volcaran como es un objetivo para mucha gente en la red europea de archivos en europeana de manera que esa documentación estuviera a disposición de cualquier investigador aquí o en cualquier otra parte del mundo pero claro para eso tienes que tener personal informático fondos para pagarlo y demás como no lo tienes por lo menos buscar cosas más sencillas que es oye nosotros encantados de que todo lo que tengamos esté a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo en formato digital estamos ahora en la fase previa que es colocar porque llevamos muchos años con un montón de depósitos auxiliares y ahora estamos físicamente simplemente sacando la documentación y colocándola el paso siguiente será hacer un buen índice y luego ya intentaremos pasar a la fase digital yo quería intervenir sobre este tema también para comentar un par de cosas una existe una organización internacional la IALI en donde están representadas solamente algunas algunos archivos españoles pero que pertenecer a entidades internacionales de este tipo pues implica tener dinero para asistir solamente para asistir a los encuentros que hacen que se hacen por todo el mundo y además pagar una cuota anual y bueno pocas organizaciones pocas entidades que hay de las que estamos hablando estamos en condiciones de poder contar con esos medios etcétera de manera que eso por un lado nos obliga a replantearnos ahora mismo este tema es decir el tener instrumentos comunes etcétera y yo quiero recordar que nuestro archivo está vinculado a una organización internacional de archivos que es la FICEL la Federación Internacional de Investigación y Archivos Libertarios que es de las pocas entidades a nivel internacional que funciona desde hace tiempo hay representación ahí de archivos de 60 países y hoy tiene una vida que funciona pues un poco de la manera precaria en que suelen funcionar estas cosas y es que cuando cada dos años se hace un encuentro y pues de las 60 80 organizaciones que hay entidades que hay aparecen 25 porque los demás no tienen dinero para poder desplazarse a estos encuentros bueno pero sí ha puesto en marcha algo de lo que aquí estamos reclamando que son repositorios colectivos y donde además es muy interesante saber que la manera en que se participa en los repositorios es que no se pierde la tutela por parte de las organizaciones que meten en el repositorio su documentación que si en algún momento eso estuviera desapareciera existe toda una estructura de funcionamiento informático que permite la recuperación de todos y cada uno de los documentos que uno ha aportado y entonces existe bastante seguridad desde el punto de vista informático y a la vez existe la posibilidad de que a lo largo bueno de que de tener instrumentos colectivos que permitan la consulta la difusión etcétera entonces es una es una experiencia que a mí me parece que a lo mejor nos deberíamos de plantear en este país para a lo mejor para el ámbito de la transición es decir no ser más ambiciosos de lo que de lo que podemos pero sí poner un poco en marcha iniciativas y mecanismos que nos permitan esto ya avanzo que en el ámbito de los de los archivos de corte libertario que hay unos veintitantos en España espero que antes de fin de año celebremos un encuentro que empiece a poner en marcha lo que aquí se está diciendo y es agrupar no hacer el trabajo que otros están haciendo informar a los investigadores donde pueden encontrar documentación que nosotros no tenemos pero que podemos informarles que eso es una tarea que no cuesta dinero y que deberíamos de poner en marcha al menos comprometernos a lo mejor puede ser una conclusión de esta mesa bueno pues a ver yo creo que esto se ha convertido en un mito esto de la digitalización y ahí este este imaginamos este paraíso con toda la documentación digitalizada y todo esto investigando desde el ordenador en nuestra casa y esto es pura utopía o sea ni Asterdam que es un archivo muy poderoso el Instituto de Historia Social se plantea esta cuestión es inviable porque tienes que tener mucha gente y pagarla claro entonces nosotros que criterios de digitalización utilizamos dos uno básicamente de conservación de la documentación es decir que si hay documentación en peligro por vicisitudes muy diversas que haya atravesado una catástrofe o varias catástrofes a lo largo de su historia porque muchas de las documentación aquí y en otros sitios son de tipo individual ¿no? también con una caja que está muy húmeda la documentación etcétera etcétera pues esto y en segundo lugar la demanda porque tú no puedes tener a nadie digitalizando un fondo determinado que se va a consultar una vez en la vida esto es inviable ¿vale? bueno en segundo lugar ¿en qué digitalizamos? PDF es una copia de trabajo no vale para nada ¿en qué calidad? para que se vea en la pantalla o si yo quiero en un momento determinado hacer una exposición y que la portada de un periódico sea como esa puerta verde de ahí ¿no? de dos metros por uno bueno en segundo lugar yo creo que o sea tenemos esta idea empezando por la administración pero la hemos repetido aquí no hay archivos de época las épocas no generan archivo la transición no hay archivos de la transición los archivos los generan las personas físicas o jurídicas es decir que si tú tienes el archivo de la Federación de Enseñanza de la CGT y empieza en el 77 y acaba en el 91 tú no cortas el archivo en el 86 o cuando decidas que acaba la transición tú podrás ver ese archivo y el investigador tener ese archivo y el investigador ver las épocas que le interese o los temas que esa es otra historia eso era un poco salido la capa bueno esto lo que ha planteado Ricard que es muy amigo mío pues en fin es una cosa totalmente arbitraria esto de digitalizamos los documentos que nos parece pero eso no es un criterio archivístico a mí me ha venido gente a ver cosas sobre radios libres está por aquí me parece le he visto por aquí al colega y es un archivo del sindicato pues yo no podía imaginar que alguien viniese a ver ese tema yo no puedo prejuzgar por eso hacemos historias de vida cuando hacemos entrevistas porque ahí son 7, 8, 19 horas en la que la gente cuanto más temas más amplios puedas abarcar en una vida con el referente a la militancia lo puedes hacer vale y en fin esto del bueno las bases de datos esto es distinto nosotros tenemos bases de datos los instrumentos de acceso a la documentación las bases de datos con los cuales tú haces inventarios posteriormente eso nosotros lo llevamos haciendo desde el principio como somos más jóvenes Pablo Iglesias tuvo que hacer esa transición porque como erais los primeros pues yo recuerdo que estuve haciendo ahí la tesis teníais la descripción esa ficha de esta biblioteca entonces describir esto y tener la base de datos y localizar la documentación a nuestro archivo tú llegas y puedes decir dame de este fondo la caja tal la carpeta X, Z etcétera eso es una cosa distinta pero otra cosa distinta es que tú además de tener las bases de datos la gente tenga los documentos asociados y para eso tienes que digitalizar vale bueno hay programas digamos en lugar de pares gratuitos de archivos fantásticos etcétera etcétera y quería decir una cosa más ah bueno y esto último de los repositorios pues vamos a pensarlo a mí me parece muy bien que los archivos libertarios tengáis un repositorio y si eso genera confianza fantástico pero yo tengo que garantizar la documentación de comisiones obreras igual y conservar los originales ¿no? porque los porque los originales son los documentos que aparte de los de los de los investigadores puedan consultar que tienen un valor digamos de carácter judicial tú no puedes ir con un pdf a un juez ¿no? y estamos ahora en épocas que bueno en fin pues que algunas veces te piden que demuestres cosas ¿no? que antes ni se la pasaban a uno por la cabeza hay por ejemplo o sea tú no una web tenemos una web y eso es un archivo no eso es completamente inestable completamente inestable a nosotros hay organizaciones que dicen exactamente eso ¿no? bueno además de dar información a los afiliados y tal eso es una cosa de documentos no cada vez la siguiente vez que hagáis una reforma se van un montón de documentos fuera entonces bueno estos digamos son problemas que a los investigadores importa poco son más asuntos de los archivos y de los archiveros pero bueno esto hay que explicarlo también para que la gente sepa en qué consiste esto yo creo que hay muchos archivos de la administración archivos públicos sobre la transición lo que pasa es que no están disponibles por distintas razones a veces porque tenemos un sistema legal que es la clave de bóveda de la impunidad en España claro o sea y además conservados de manera muy poco recomendable a la hora de tener en cuenta los archivos para la defensa de los derechos humanos una cosa elemental para que se conserven los derechos los archivos para las políticas de derechos humanos como hizo el informe del Consejo Internacional de Archivos dirigido por Antonio González Quintana es que las instituciones represoras no conserven los documentos es decir que ni la Guardia Civil ni la Policía conserven los documentos de la vieja Policía Armada que son instituciones de continuidad o de la Guardia Civil y de ahí para adelante entonces claro que hay pero también en los municipios ¿no? o sea si esta es cuestión de las depuraciones no hubo una depuración generalizada en el año 39 40 41 de la Administración Pública pues eso incluía los ayuntamientos ¿qué pasó después en la transición? si hubo esa gente volvió a entrar porque algunos sobrevivirían es decir que si hay no tengamos digamos esta idea de que el Estado el Estado por definición o debería el Estado moderno conservar sus papeles otra cosa es que nosotros somos españoles y entonces claro eso marca todo ¿no? bueno un poco este tipo de este tipo de problemas que que quiero un poco plantear para para de manera un poco menos optimista creo yo ¿no? pero y por otra parte hay una cuestión ya final ¿no? es decir a ver nos vamos a morir todos esto es obvio entonces pues o tú al final depositas la documentación en grandes instituciones que tengan garantía de cierta continuidad ninguna lo tiene o sea que igual en un momento determinado el Estado queda abolido ¿por qué vamos a a perder esa esperanza? pero en realidad entonces pues esto hay que darle una vuelta también ¿no? perdón porque he abusado yo creo algo del uso de la palabra y no conviene sí Beatriz quería hacer algunas aclaraciones sobre un poco lo que hablabas tú de los distintos repositorios está ahora todo el proyecto que tiene la asociación internacional el IALI entonces eso plantea muchos problemas a niveles jurídicos y después un problema esencial para mí que es el económico y el personal yo asistía a varias reuniones con las instituciones que llevan la creación de ese repositorio que son sobre todo el el archivo de Ámsterdam la Fundación EBER y la Fundación Mario Soares en de Portugal y entonces claro por ejemplo de la Fundación EBER pues me decía no es que nosotros tenemos ya solo dedicado a me parece que eran dos personas dedicadas a ese repositorio claro nosotros pues no podemos realizar esa tarea o sea no tenemos ni medios económicos y medios económicos personal después en cuanto al Ministerio de Cultura además de la página que a lo mejor conocéis del portal de Archivos Españoles siempre ha lanzado el proyecto desde hace varios años pero nunca lo he visto aún ni siquiera el prototipo puesto en la página web que es el crear un portal de archivos privados que es en el que nos podríamos a lo mejor y además a través de ahí también en entrar en Europeana pero que tampoco está como muy establecido bueno ese es un proyecto ya os digo yo creo que ya casi desde el año 2007 por lo menos o 2006 empezaban con la creación del portal de archivos privados y aún están ahí y después el de poner cosas en Europeana pues lo mismo tampoco te ayudan mucho y es una cosa que tiene que partir un poco de la propia institución y dedicando muchos medios y personal pues cosas que nos faltan un poco en todos los archivos y bibliotecas y entonces por ahí yo creo que va el problema y después también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Baviano de que bueno que sí que el investigador quiere tenerlo digitalizado todo y en su casa y poderlo ver en su ordenador y entonces claro muchas veces si digitalizas es por determinados criterios y determinados criterios que son con lo que ha comentado Baviano muchas veces de conservación o de unas cosas bueno pues que sea únicas y que se pueda acceder a él o que se consulten más o sea se siempre establece una serie de criterios para ver lo que se va a digitalizar y nada más por ahí muy bien Pablo quería hablar también sí luego yo creo primero que que cabría reconsiderar un poco el motivo central de este congreso que hablamos de los otros protagonistas de la transición la izquierda radical y los movimientos sociales yo creo que la primera consideración pues es precisamente esta que ha habido unos protagonistas de la transición que hemos sido encarcelados que hemos sido juzgados que hemos sido jodidos y que seguimos así y seguimos en ese en esa tesitura ¿no? y que esto es lo que están tratando de digamos de ocultar y yo creo que este congreso pues quiere poner un poco algunas algunas precisiones en este en este sentido yo creo que eso es lo primero que que hay que tener en cuenta que los archivos que estamos hablando aquí que tenemos algunos pues los hemos tenido por nuestra propia actitud militante frente a la dictadura por nuestra propia actitud militante en la transición y por nuestra propia actitud militante ahora mismo es decir que sin ningún apoyo sin ninguna cuestión pues seguimos manteniendo allí pues lo que fueron en algunos casos pues hechos heroicos es decir que dieron que pusieron su granito de arena o que o que hicieron posible pues acabar con una con una dictadura tan criminal como la dictadura franquista digamos ese es el primer el primer elemento a tener a tener en cuenta luego había no dicho otro elemento y es la impunidad es decir nos movemos en una impunidad de la dictadura franquista totalmente atroz es decir que que la misma policía la misma guardia civil es decir pues tiene o debería o supongo que tiene pues documentos de las torturas realizadas de todo lo que se hizo en aquello es decir y no solamente no lo ponen a disposición sino que que en buena parte pues los están los están destruyendo o los han destruido o los tienen ahí pues como dosieres es decir para en algún momento seguir utilizándolos en su provecho en su provecho y beneficio ¿no? Por nuestra parte bueno antes no lo no lo he dicho mucho porque pues un poco hablábamos de hacerlo de hacerlo breve pues tenemos toda la documentación posible que hemos podido recatar de nuestro partido y del FRAP que tuvo pues pues la verdad que muchos militantes encarcelados e hicimos pues un gran aporto como la gran mayoría de las organizaciones que hoy están o pueden estar aquí representadas y pues nosotros fuimos a lo que entendíamos es decir pues que hay que hacer ¿no? pues fuimos con nuestros periódicos a la biblioteca nacional allí los hemos los escanearon y tienen o está puesto pues en los medios que tenía en la época ¿no? pues una fotografía es decir es lo único que hay nuestros archivos pues están abiertos a cualquier a cualquier persona de hecho pues muchos investigadores jóvenes están yendo allí están en lo que es hoy un editorial el garaje ediciones y ya digo que están están abiertos a todo nuestro propósito pues como decía Bavia no tenemos la perspectiva de como todos de que algún día nos moriremos y queremos que que eso pues quede en algún sitio ¿no? pensaremos no sé pues tendremos que decirlo en la biblioteca nacional o en el archivo de comisiones o en la fundación pobreza yo que sé es decir en alguno de ello pero sí quería pues un poco dejar constancia de digamos del objetivo de este congreso es que nosotros que hemos sido otros protagonistas es decir muy importantes de de esa transición hasta en esto del tema de los archivos pues seguimos seguimos machacados ¿no? es decir recientemente ya para acabar pues nos llegaba una comunicación de de los antiguos guerrilleros bueno de los guerrilleros de Toulouse decir que la que la tumba de Álvarez del Vallo pues que iba que iba se acababa el tiempo o sea que iban a pasar sus restos iban a pasar a a un osario común es decir y gracias pues a la aportación de esta gente de los de los antiguos guerrilleros de Toulouse pues se ha ampliado su periodo otros cinco años más ¿no? es decir ahora estamos tratando de organizar pues un acto de homenaje o o de algo es decir y hacer frente pues a a que aquellos restos o los podamos repatear o se puedan mantener allí en en pues dignamente ¿no? estamos hablando de alguien que fue ministro de la ministro de la república que fue un destacado dirigente del partido socialista obrero español que no hace mucho pues restituyeron su su memoria como afiliado como militante como dirigente de ese partido y que también fue pues uno de los dirigentes del FRAP ¿no? yo creo que que ese es el nivel en que nos estamos encontrando que nos quieren machacar es decir para que para que nuestra memoria es decir pues pues no esté en ninguna en ninguna parte ¿no? yo pues por eso saludo este congreso es decir en la medida en que hagamos que eso pues no sea posible ¿no? que nuestro protagonismo pues siga presente ahora de lo que hicimos y de lo que podemos hacer nada más bueno las dos reflexiones que han hecho tanto José Baviano como Pablo creo que son claves sobre el tema de la relación entre los archivos la importancia del archivo con respecto a la impunidad y seguir no respetando los derechos humanos entonces seguramente que gran parte de la documentación que se necesita para rescatar el periodo del que estamos hablando pues se encuentra se han citado antes la policía y la guardia civil pero había más servicios de información los servicios de presidencia del gobierno y las comisarías de policía que no habrá allí o que no ha habido que se ha quemado o ha desaparecido pero claro el acceso mientras no haya una voluntad clara del Estado de poner fin a esta impunidad y a estos derechos humanos pisoteados y no repuestos pues creo que poco podemos hacer respecto al tema del repositorio colectivo pues las opiniones son un poco divergentes yo creo que sería una una iniciativa interesante aparte que no solamente que podría estar abierto no solamente a archivos sino incluso a cualquier particular si hubiera alguna especie de comisión que permitiera la subida se podrían subir las aportaciones de cualquier persona que tuviera materiales y que faltaran y se fueran rellenando huecos pero de todas maneras antes de lo del repositorio lo que sigue hecho en falta es una cosa que debería ser mucho más sencilla ahora con Google creo que se han se han dejado de utilizar bastante las páginas web en las cuales había un repositorio o sea una sucesión de enlaces yo creo que creo que ahora mismo no hay ninguna página web donde puedas entrar y ver unos enlaces a todos los archivos donde que tengan prensa clandestina o de la transición escaneada y por ejemplo Alejandro ha dicho que Vanguardia Obrera está escaneada yo que yo sepa eso si está yo no lo sé por ejemplo entre el planteamiento que plantea como un todo absoluto el amigo Baviano yo creo que hay elementos que en este momento hay un montón de información que si está escaneada y yo me refiero al repositorio digital nunca a la documentación original pero digamos poder o sea en las dos últimas semanas hemos tenido cinco personas que han venido al archivo a buscar documentación violencia policial y muertos tema feminismo y digamos sector LGTB en la transición prosoviéticos y comunistas ortodoxos y demás cuando tú les dices lo que tú tienes a partir de ahí la única gestión como comentaba Carlos antes decir oye mira has estado en la Fundación Pablo Iglesias has ido al archivo el PC has ido al archivo no sé qué y la siguiente has consultado con los repositorios digitales del Ministerio de Cultura Barcelona y demás todo eso en un momento determinado podría estar volcado en un único lugar lo que hay no digo hacer nada no con lo que hay y luego a partir de ahí que las cosas que cada uno fuera digitalizando no todo lo que haya pero por ejemplo el esfuerzo de Manolo con 16.000 páginas esas 16.000 páginas podrían estar en todos los repositorios de forma que cualquiera que quisiera acceder a comités obreros o lo que fuera pudiera acceder y luego ya cada uno usará una vez o nunca pero que esa información que ya está hecho y ese trabajo ya está hecho por lo menos que estuviera centralizado y todo lo nuevo que se fuera haciendo si nosotros mañana digitalizamos una colección un archivo una prensa los carteles estuvieran en el mismo sitio o sea que el objetivo es digamos menos ambicioso en cuanto a la búsqueda de algo global pero si por lo menos que lo que haya sea útil estoy totalmente de acuerdo Alejandro pero quiero decir que todavía hay un paso previo que es que haya algún sitio una página web que nos informe aunque no estén en el repositorio común que informe de lo que hay que creo que ahora mismo no existe esa página el mismo congreso puede sacar como una de sus tareas una publicación de los distintos archivos que existen de las distintas direcciones o enlaces que existen porque es evidente que hay dos zonas muy distintas los grandes quiere decir que en definitiva debería ser el foco de esa concentración y no sé qué pero eso es una cosa y otra cosa somos los pequeños quiere decir hay dos versiones aquí de son problemas distintos yo entiendo que son problemas diferentes pero evidentemente lo que está diciendo Alejandro o Manolo yo estoy en esa onda claro porque estamos en la onda de los pequeños quiere decir internet nos permite la posibilidad de enlazar sí bueno pues lo que ya exista tenemos una posibilidad de una página en donde se pueda ver las distintas direcciones bien y eso quien lo asume el estado no sé qué no no yo digo el congreso puede asumir para empezar lo que ya conozca una página donde los distintos enlaces a los distintos archivos por ejemplo pero luego está la otra parte que yo quería otros comentarios tienen relación pero van más en la en la onda de lo pequeño o sea la la dificultad de crear un archivo o quitar el nombre de archivo yo que sé de guardar o de poner en uso una documentación para los pequeños es que es decir yo me encontré con la yo tenía una documentación a título individual personal militante como tú dices yo tengo sigo teniendo cajones enteros de documentación que requiere mucho trabajo cribar no sé qué pero es que me encontré con la dificultad de que la gente no quiere la gente de mi antigua organización no tiene documentos o no quiere participar en el proyecto quiero decir las dificultades que encontramos para conseguir la documentación de la organización X que está provocada muchas veces no por la administración o por no sé qué sino por nosotros mismos que bueno pues no le encuentras valor a eso no encuentras tiempo no encuentras no sé qué o sea yo a mí me faltan algunos documentos y bueno digamos que el apoyo que he recibido de los antiguos militantes ha sido de uno o de dos nada más quiero decir el resto no quieren saber nada quiero decir que quién tiene interés en esos documentos pues no lo sabemos hasta que no estén colgados en algún sitio cuyo acceso sea bueno pues medianamente libre y eso es distinto a lo que está planteando comisiones por supuesto y la Pablo Iglesias y no sé qué son archivos de otra entidad son archivos de otra pero cuántas organizaciones de las que decía Manolo hay por ahí de la extrema izquierda los protagonistas que decías tú efectivamente entre los otros protagonistas de la transición larga marcha lucha de clase cuántas de esas pequeñajas nosotros éramos de los pequeñajos pero vivimos una docena de años ojo tampoco hay muchas que vivieran una docena de años pero cuántas pequeñajas de esas desconocidas Unión Comunista cuál por cierto cuál Unión Comunista porque hay varias bueno cuántos datos cuánta información de todas estas pequeñajas pero que eran militantes que pasaban de aquí a aquí está perdida cuánta documentación de esa está en casa de no sé quién y que por supuesto no va a ir con una cajita llevársela a la Pablo Iglesias o a Comisiones Obreras porque es yo que sé cuatro documentos o veinte o una caja ¿qué hace con eso esa gente? bueno a lo mejor si existiera esa página de los pequeños con enlaces y no sé qué tendría un sitio donde poder aportar documentación o sea que hay dos los grandes por un lado tendrán que resolver el problema con el Ministerio de Cultura con no sé quién pero luego claro que puede haber un elemento que unifique el Congreso este mismo Congreso sacar un listado venga hay estas páginas disponibles y hay que se sume el que el que quiera tener un punto un puerto de comunicación bueno alguna intervención sí un par de ideas alguna de las cuales yo creo que ya se expuesto como historiador y usuario por tanto de los archivos una primera reflexión la administración tiene sus archivos pero es la producida por la propia administración pero qué pasa con la documentación de los movimientos que la administración nunca la ha guardado por tanto si no se recoge por alguien estamos en ello al parecer pues no existe y respecto a la existencia me parece que Pablo decía no olvidemos que estamos metidos en un sistema político en el que la derecha por supuesto tiene la sartén por el mango para evitar que la memoria de la izquierda ya no se ha derrotado en varios escenarios pero la derrota en el escenario de la izquierda sería y es bastante fácil incluso los grandes hasta donde yo sé van reducidos sus presupuestos y cada vez no sé comisiones tampoco la Pablo Iglesias pero sospecho que la pérdida también de importancia por tanto la pérdida económica va también derivada hacia los archivos que siempre es el último extremo de las organizaciones internas porque hay que empezar también estoy de acuerdo con el compañero que muchos de los enemigos tampoco están fuera están dentro enemigos entendámonos en el sentido de olvidarse de la importancia que tiene la propia memoria por lo que sea entonces yo haría una reflexión de clase la clase si es que existe y eso al parecer se está discutiendo en otros sitios yo tengo mi propia idea por supuesto tiene que salir de ahí porque la administración no nos va a dar más dineros sabiendo que si nos da dineros podemos salvar parte de lo que de lo que existe y como tiene yo sospecho tiene una intención porque hemos pasado por esto no tanto con los archivos sino con con las cunetas y con las y con las fosas ahora lo estaba diciendo Pablo la destrucción o la no o la no intervención en eso mediante dinero público que al fin y al cabo es el dinero de todos que pues está evitando que una parte de la memoria de la clase trabajadora de la clase derrotada etcétera salga y yo creo que yo ya no soy iniluso y creo que en esto en algún sitio se piensa y se actúa la desidia de las propias organizaciones que no han guardado su memoria ya lo decía y luego yo que vengo de Zaragoza y pertenezco a una pequeña fundación bueno no era pequeña era la fundación de la UGT Aragón la fundación Bernardo Aladren que por estatutos tiene la custodia de toda la documentación de la UGT de Aragón bueno pues para el que lo quiera ver está en un sótano allí porque por supuesto la fundación no tiene ni un duro en este momento y como no tiene un duro hasta un punto hasta que hubo duros se hizo teníamos un documentalista que fue trabajando y bueno hay unas cuantas cajas más o menos descritas etcétera a partir de eso que fue hace cinco años cero pelotero por tanto esa documentación la UGT ahora no la reconoce ¿qué hacemos con esa documentación? ¿qué hace la UGT con esa documentación? y esto hablamos de grandes o que estabais hablando de grandes y por tanto ahí tenemos yo creo que tenemos unas contradicciones que de alguna manera hay que resolverlas y sobre todo porque desde el punto de vista de los historiadores historiadores la universidad no está produciendo porque la universidad le pasa tres cuartos de lo mismo los departamentos de contemporanea no tienen doctorandos o no tienen tesis o no tienen no tienen nada ¿quién trabaja ahora en el movimiento en el movimiento obrero? preguntas reflexiones sueltas que si me permitís hago para algunas tengo alguna respuesta personal para la mayoría como veis son más que preguntas hola buenos días sí yo que he echado de menos creí que vendrían algunas compañeras compañeros del antiguo PT porque en el Partido del Trabajo de España en el 2005 hicimos una convocatoria por internet aquí en Madrid y nos juntamos pues varios centenares de antiguas camaradas como 700 o 800 y en ese de ese encuentro aparte del encuentro festivo y de rival personal salió la idea hicimos una una asociación de memoria histórica a partir del trabajo de España joven guardia roja y de esa asociación como una de las tareas que nos propusimos y que llevamos a cabo en parte aunque luego se quedó parada al cabo de unos años fue recoger la documentación por un lado la documentación tanto gráfica como escrita que tuviéramos en nuestras casas y por otro lado hacer entrevistas personales tenemos una una web que las tres W PT JGR y que ha sido consultada también por la fundación Salvador Seguí para para este congreso y algunas de las fotos que están ahí fuera están firmadas por Mauricio que es un antiguo camarada que era el fotógrafo y que tiene en su casa un magnífico magnífico y cuantioso archivo fotográfico y en fin luego la asociación pues en parte por orientación cual le dábamos y desavenencias unido a problemas también ya personales que vamos siendo mayores pues ha quedado un poco parada yo ya no estoy en la asociación pero bueno quizás ahí ya lo hemos comentado pueda ser este congreso también una manera de recuperar ese material porque escaneamos muchísima documentación pedimos una pequeña ayuda que no no la dieron y luego pues como estáis contando con el trabajo de mucha gente hicimos muchas entrevistas a camaradas nos movimos por muchos sitios de España organizamos una exposición en Valencia otro otro encuentro en Sevilla en Oviedo en fin que nos movimos bastante unos años y luego ese trabajo ha quedado parado y por último al hilo de lo que dice Manuel el demás a la derecha pues la dificultad también que tiene muchas camaradas de desprenderse de alguna documentación que tiene un gran vínculo sentimental y las reticencias de qué se va a hacer con esa documentación es real no es por falta de generosidad es porque no se quiere perder y la gente cuando se desprendía de su documentación que luego se la devolvíamos siempre un tema importante era cuidarla si la entregamos al archivo de Alcalá o de Ásterdam o a donde que hacemos con eso que no se pierda que no se quede en un sótano y yo creo que eso es un problema importante a tener en cuenta para que mucha gente entregue documentación realmente que la tiene porque está por las casas ese problema ha existido yo lo he vivido perdón un segundo a raíz de eso que antes se me olvidó una cosa que dijiste tú tienes toda la razón yo tengo mucho miedo a la pérdida de lo digital quiero decir es famoso CD que valía para toda la vida es mentira se pierde al cabo de no sé cuánto tal entonces una de las cosas de las que yo tenía miedo es la pérdida de la digitalización entonces lo que me he planteado para empezar es que los archivos a nivel digitalizado que están PDF poca calidad o lo que sea hay que dar esos archivos a otras personas quiero decir los pendrive en concreto yo estaba pensando en los pequeñajos quiero decir a Manuel y a Alejandro evidentemente los voy a pasar un pendrive pero a mi gente también le he pasado un pendrive porque claro que se pierden los archivos digitales y un día lo tienes colgado no sé dónde y te desaparece entonces por lo menos lo hecho tiene que estar distribuido entre distintas personas porque a ti también se te estropea o porque un archivo digital al lado de no sé qué aparato pues se ha roto se ha descargado se ha... entonces hay que distribuir lo que esté hecho y por supuesto ya había pensado en principio los pequeñajos pero no tengo ningún problema en pasarle un pendrive a la publiclesia a la comisión o a quien sea que haga con él lo que quiera luego quiere decir que si algún día quiere entrar a ver documentos no sé qué porque entre pero que hay que difundirlo porque claro que lo digital se pierde pero una vez que están publicados en la web yo por ejemplo ya me he descargado todo lo de tu web y lo de la la asociación del PT tengo descargado todos los fondos aparte quiero decir sobre esta asociación que aunque ahora atraviese un mal momento y tal pues la labor que se hizo es impagable y ahí está o sea para el que quiera varios años después del esfuerzo todos tenemos y todas y todos tenemos el acceso a la mayor parte de las publicaciones lo que descargas es a través de un almacén de esos archivos yo estoy hablando ahora que también puede desaparecer quiero decir tú lo tienes almacenado en donde sea y el almacén de repente dice Google a tomar por saco esto entonces yo te digo yo te veo el pendrive del PDF bueno es un sistema la primera digitalización hecha y por supuesto en el blog lo que yo tengo en el blog está almacenado en no sé si es Google Drive o en donde sea mañana me dice esa empresa a tomar por saco esto y de repente dejar de conectar entonces me refiero a que los archivos digitales claro que se pierden lo que decía Babiano se estropean se pierden bueno pues cuanto más distribuidos estén o sea en un pendrive te caben mucho mucho muchísimo toma le tienes tú y si se me estropea a mí pues va y si se pierde el Google Drive ese y la nube y no sé qué es que todo se va o sea eso no es eterno como decía él claro el documento eterno es el físico el que tienes tú vamos a ver vamos a ir concluyendo y yo digamos que a título de resumen primero creo que habría que tomar un poco en serio las palabras de algún pensador de Einstein concretamente que decía que hay que avanzar por aproximaciones sucesivas en este caso creo que es absolutamente necesario hacerlo de esa manera y no vamos conviene no pecar de ambiciosos pero tampoco de modestos entonces lo que primero que hiciera ofrecer es que el proyecto de publicación de los resultados de este congreso van a ser se va a hacer en un libro digital con ISBN para que todo el mundo pueda tener la publicación como una publicación donde ha presentado sus cosas pero va a ser extenso quiero decir que en estos momentos tenemos calculado que puede tener más de 3.500 páginas y vamos a ver si es posible que los resultados de todo esto todo esto se está grabando etcétera se puedan publicar también de manera que a eso pues la la propuesta que se ha hecho en la mesa de recoger la información de los archivos por supuesto que va a ser esa sería para mí una primera conclusión la segunda es que hay cosas que no cuestan dinero y que dependen de la voluntad política o profesional de los que estamos aquí y de los que participan en algún tipo de archivo y que quieran hacerlo y es incluir los enlaces en nuestras páginas web en nuestros en nuestros blogs en donde sea incluir los enlaces a todos estos archivos aunque solo sea eso ya sería importante y tercero no estaría mal pensar en que lo mismo que en Italia sobre todo hablo de Italia que es lo que más conozco pero en Suiza en Bélgica se está haciendo por supuesto con apoyos de la administración etcétera pero aquí yo tampoco me fío mucho de por dónde van los apoyos de la administración pero creo que organizar un encuentro con cosas muy concretas con cosas muy concretas por ejemplo los temas técnicos que son complicados la conservación es muy complicada pero ahora mismo ya hay información que nosotros estamos dispuestos a compartir la que tenemos es decir a todos estos pequeños a la gente particular hay sistemas de conservación que son unos mejores que otros hay protocolos que merece la pena conocer para hacer un trabajo de conservación y de ordenación que mucha gente que lo está haciendo pues no conoce y bueno y eso el compromiso de los que estamos vinculados a los archivos debería ser una de las de las conclusiones también es decir ofrecernos precisamente a que a mantener esa memoria que es una memoria como se ha dicho aquí que a muchos no le interesa que se conserve pero estamos muchos pensando en que es un compromiso que debemos de adquirir para que no pase lo que al comienzo de esta reunión decía cuando hablaba de la memoria de la historia de la guerra civil y de la memoria del franquismo donde por desgracia se ha perdido mucha información y esa ya no es recuperable bueno a ver si conseguimos que con nuestra transición que está más cerca eso no nos pase y nada más pues agradeceros vuestra presencia y ahora a la una y media están acabando las mesas en las carpetas tenéis referencias de bares y restaurantes detrás del libro de los resúmenes de las comunicaciones al que quiera estar esta tarde pues que pueda situarse por ahí y nos seguimos viendo muchas gracias 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 gracias